Esto es el Rufián Música Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan Cuando estoy lejos de ti, ya no daros el sol Porque cuando estas aquí, veo la vida distinta Que tu me enseñaste a vivir, mi amor Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estas dentro mio, participando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor No me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda borrarme Que pueda borrarte de mi Dentro de mi Música Cuando estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón Porque si no estas aquí, hay un vacío en mi pecho Que no me llena el recuerdo, de tanta pasión Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estas dentro mio, participando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda borrarme Que pueda borrarte de mi Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi ¡Suscríbete!